Atención, pasajeros con destinación al tren del desfase Acudan a la vía 4, no olviden sus equipajes El revisor les explica las normas En cada vagón hay una nueva performance Cada cierto tiempo hay que cambiar de vagón O bajar del tren, esa es la condición También les informa mientras están en la fila Que la última parada el tren descarrila No les importa, su mirada está tranquila Piensan en las chicas, en la fiesta y el tequila En las mochilas sus mejores ropajes Y unas sucias ganas locas de que empiece ya el viaje Aún desconocen el precio del pasaje Cuando te descuidas en la vida salvaje El tren se pone en marcha, adentro Pedro, Juan y Carlos El vagón mola un montón, van a petarlo La música que ponen y menudos bellezones Escotes y tacones, buenos ratos, gatos pardos Allí la gente es guapa, joven y sana La droga más dura que se fuma es marihuana Ríen colocados, reservados con camas Chicos alocados, alejados del drama Pasan las horas, las semanas, los meses Cuando una fiesta acaba es normal que otra empiece Parece que no envejecen, se creen los jefes El vagón siguiente realmente apetece Por fin llega el día y Pedro da la sorpresa Dice que se baja pues su curso ya empieza Otra etapa de su vida en el puzzle, una pieza En unos añitos con esposa y empresa Se despiden Juan y Carlos, pasan al vagón siguiente Entran sonriendo mientras miden el ambiente Es diferente, pupilas dilatadas Pero aquí no pasa nada, ellos serán los de siempre Música agresiva, resuenan los bafles El sol amanece y una nueva fiesta nace Aguantar el ritmo es un desfase Les encanta el tren pero no se ven capaces Sus nuevos colegas del vagón Les dicen que la anfeta puede ser su solución Y vaya subidón, vuelan como un avión Bandejas de plata y cubatas de ron Prueban la cocaína y el MDMA Les flipa la energía que la droga les da Encima de la cima del mejor clímax Si resaca desanima otra raya y ya está Sus cuerpos adelgazan por la raza Antes de comer prefieren comprar la grasa Siempre empanados, no saben muy bien qué pasa Todos a su lado van drogados, se desfasan Juan le dice a Carlos que la coca poco dura Y su amistad inquebrantable empieza a tener fisuras Le jura que si esnifa siempre lo hace con él Que no sea cara dura, que no está a ese nivel Entonces lo pilla con su gramo y con Sofía Juan se enfada mucho y no se hablan en todo el día Después colocados, el enfado se enfría Se han abrazado y adiós a la tontería Juan recapacita, le dice que él se quita Carlos le comenta que también lo necesita Allí todos se incitan y sus cuerpos se queman Y si no bajan del tren al final tendrán problemas Solo una semana se termina ya el viaje Ellos tienen ganas de probarlo más salvaje Galopa el caballo y la gustera sin fallos Eterno mes de mayo en un bonito paisaje Corre como un rayo por sus venas placenteras El resto del vagón es normal que no los quiera Sofía se aleja pero Carlos no se entera Hasta un puto yonki tiene que tener fronteras Llegó el momento de cambiar departamento O bajar del tren Juan está contento Tiene ganas de notar como sopla el viento Pero Pedro no se baja y Juan lo intenta entre lamentos ¿De verdad no ves que vas a perder la vida? ¿Que tu mente inteligente ahora ya hace carcomida? Pedro le dice Tú tranquilo, yo controlo Antes que descarrile yo me bajo aunque esté solo Ve por la ventana como su amigo se baja El tren se aleja y solo quedan sus migajas En el vagón nuevo ya no hay música ni juegos Solo tipos ciegos que al pincharse se relajan Se prepara un chute para su disfrute Le roban su dinero, otros yonki si discuten Le dan una paliza, un buen tute Uno desesperado le ha cortado con un cúter Llama a su mamita para que ingrese dinero Lo envía a la mierda y le llama por diosero Intenta convencerla pero no tiene esmero Púdrete en el tren que en mi casa no te quiero Carlos está solo con un mono insoportable Su orgullo no le importa si hace falta chupa un sable Se vuelve la putita de algunos distribuidores Y los tiempos mejores ahora son inalcanzables La última parada o el tren descarrila Algunos de los yonkis pa' salir hacen fila Pero no es su caso, ha entendido su fracaso Que ya no tiene lazos en su paso por la vida Consume y asume que la muerte es venidera Que el tren es su hogar y afuera nadie le espera Se deja llevar, el tren va a chocar Se vuelve a pinchar, muerte placentera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!